pero el lajero el lajero usted tenga el apusón de hoy laboral alta laboral vieja alta ahí está el lajero y nos pone en 300 cuánto estábamos señor y un cuento nos pusimos nos pusieron en con el lajero llegamos a a 304 señores 304 las gracias al agro 304 gracias al coño así subió la moral no no non no 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 Gracias por ver el video.